Según los datos extraídos por UGT en este estudio sobre la encuesta de población activa, el segundo trimestre de 2021 nos muestra que ha habido durante este año un incremento en 17.800 personas más, castellano-manchegos y castellano-manchegas, que se encuentran o que llevan más de un año en desempleo, 17.800 personas más con respecto al 2020. Esto representa un incremento del 25%, siendo representativo que el colectivo que más se ha visto afectado es el colectivo de mujeres. Las mujeres paradas de larga duración se han incrementado en un 30%, frente al colectivo de hombres, que lo ha hecho en un 16%. En 2021, según los datos de este segundo trimestre, la cifra de parados que llevan más de un año sin trabajar en Castilla-La Mancha se sitúa en 88.700 personas.